Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy te voy a mostrar cómo solucionar el problema de que la primera carga del dispositivo Samsung no funcione. Para eso tienes que seguir mis instrucciones muy cuidadosamente. Así que hay principalmente cuatro pasos. Lo primero que debe notar es que su teléfono es compatible con la primera carga. Para eso tienes que ir a la página de soporte de Samsung Galaxy. Después de eso, debe buscar su teléfono y asegurarse de que su teléfono sea compatible con la primera carga. Y la segunda es asegurarse de que su cargador sea compatible con la primera carga. A veces, las personas compran otro cargador para cargar, pero es posible que ese cargador no sea compatible con la primera carga. Para eso tienes que comprar un cargador en el servicio de atención al cliente. Entonces, si los dos primeros están bien, entonces debe ir al tercer paso, es decir, debe ir a la opción de configuración. Ahora habrá muchas opciones, pero tienes que encontrar la opción de cuidado de la batería y del dispositivo. Aquí puedes ver en el segundo botón. Entonces, después de hacer clic en eso, esta interfaz estará disponible. Luego tienes que ir a la sección de baterías. Así que esta es la sección de la batería. Ahora hay muchas opciones aquí, pero en la parte inferior puede ver más configuraciones de batería. Así que tienes que hacer clic en la configuración de más batería. Ahora estos te llevarán a esta interfaz. Puede ver que hay muchas opciones, como el procesamiento mejorado de batería adaptativa y hay muchas otras cosas. Pero en la última parte, debajo de la sección de carga, puede ver un botón de carga rápida y asegurarse de que la primera opción de carga esté activada. Y, por último, asegúrate de que tu teléfono esté actualizado. Luego registre su teléfono y, con suerte, no habrá ningún problema. Así que si este tutorial te ha ayudado, te gusta este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.